Trampillas ¿Qué es esto? Me está tocando ya la polla, eh O sea, I could help you with that ¿Qué es esto? Uh, I could help you with that 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 Uh, I could help you with that. Uh, I could help you with that. i can help you with that 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 Voy a dejar que haga, a ver qué coño pasa. Pero por ahora me raya un poco, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 i y les abajo i i i i work for i i i y 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 Vamos, si te vas a poner así, espérate. Le voy a pasar absolutamente todo y a tomar por culo. A ver qué pasa. 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 Ahora sí que va a ir entregando cosas. A ver qué pasa. 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 A ver qué pasa.